Este carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera ¡Hey! Señorita, a la orden la llevo No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué pegue! ¡Ay, chico! ¡Vean! El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene el secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrerón Un sombrero bien alón Para darle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está pan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que la botaleamos Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa Se sonre conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentro parada En la puerta Me lanza un piroto Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentro parada En la puerta Me lanza un piroto Y me toca el pito Pi, pi, pi Hace cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Hace cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Ya me tiene apañado Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pi, pi Ya me tiene apañado Con el pipí ¡Viento, no! Lo que pasa es que nada de agua sobra, una piedra hace un orificio Este viejo tiene su carrito, verdad es que pasa, se sonríe contigo Dale largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta Me lanzo un pirujo y me toca el pito Dale largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta Me lanzo un pirujo y me toca el pito Hace cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Hace cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Ya me tiene amallada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, ya me tiene amallada con el pipí ¡Gracias!